Te saludo con muchísimo gusto, Francisco, ¿cómo te encuentras? Hola, Sara, y muy buenas tardes, saludos a tu auditorio. Muy bien, aquí me contacto con la nueva, pues ya arrancamos básicamente parte de la temporada alta aquí en Puerto Vallarta. Platicamos contigo, Francisco, recientemente recuerdo que pues estabas en una reunión de Coparmex, se reunieron diversos empresarios, buenos temas muy importantes que estuvieron analizando. Y bueno, hoy, independientemente de que también ahorita nos puedas contar cuáles fueron los acuerdos que se lograron y los temas que se estarán abordando en los próximos meses, también nos gustaría conocer tu punto de vista en torno a esta propuesta de incremento al salario mínimo. Claro que sí, bueno, en respuesta a lo que tuvimos en el encuentro nacional, pues básicamente viendo el panorama educativo con nuestro modelo de inclusión, pues ahí pues más adelante te voy a compartir, Saraí, si me das el espacio, lo que queremos hacer aquí en Puerto Vallarta de promover un sistema alterno educativo, que vaya a la par, no con la intención de suplantar lo que existe, ¿no? Y sobre todo pues estamos en fechas, en fechas efectivamente de negociación con lo que viene diciendo el gobierno, en torno a la parte de los representantes, de los trabajadores que son los sindicatos, para negociar el aumento progresivo del salario mínimo, que pues así que tentativamente se prevé que sea de un 20%, como hablábamos la semana pasada de grupo y por rezo, y Coparmex tiene la postura pues de proponer un 12%, entonces el 12.8% salario mínimo para este 2024. En torno a ello, Juan, en torno a ello, Francisco, que nos quieras comentar, ¿cómo es que se llega a este porcentaje? Y por supuesto también el hecho de que cómo viene a beneficiar a los trabajadores. Bueno, el beneficio para el trabajador siempre va a ser porque va a eficientizar su poder adquisitivo, ¿no? Tú sabes que esta es una propuesta que Coparmex ha trabajado desde el año 2016-2017 y hemos estado a favor del aumento de llegar a una eficiencia de hasta 350 pesos el que sea el salario mínimo nacional aquí para nuestros trabajadores. ¿En qué beneficio? Pues tendré mayor poder adquisitivo, capacidad de compra y obviamente como se ha estado trabajando desde los últimos años, pues si nos fijamos bien desde el año 2018 hasta la fecha, pues ha tenido una recuperación del salario del 86-87% salario mínimo, ¿no? Entonces sí tiene bastantes ventajas para el trabajador, claro que sí, bienvenido todo lo que sea a favor de nuestros colaboradores. Sin embargo, el hecho de que sea progresivo la propuesta del 12% no es con la intención de que no queremos que aumente el salario mínimo, sino de que sea progresivo, ¿para qué? Porque también como patrones tenemos esa responsabilidad social y las cargas de los impuestos y cargas sociales y tiende a encarecer la operatividad. Y precisamente es lo que queremos evitar, no castigar tanto al micro, pequeño y mediano empresario. ¿De qué dependerá este acuerdo que se logre tomar? ¿Qué factores pueden incidir? Pues mira, todas las partes van a hacer sus argumentos. Va a depender al 100% de un diálogo sano entre la parte, como te comentaba, la parte empresarial, se junta el gobierno y se junta también representantes de los obreros, ¿no? Entonces, pues va a depender de la discusión. De hecho, por vida voz de nuestro presidente nacional, José Medina Mora, pues nos compartía cómo han tenido diálogos sanos de negociación y algunos hemos salido avances como propuesta empresarial y otras veces ha ganado el interés político de gobierno y sindicar con los trabajadores. En este caso, ¿cuál sería el llamado que tú también le harías a los empleadores en torno al 2024 a estas decisiones que se están tomando? Pues estar presentes en todos los informes y comunicados que hay oficiales, estar preparados para este cierre de año y este 2024 que junto con el 23 han sido de grandes cambios en materia laboral, que te lo digo. Yo estoy a favor de cada uno de los cambios que hay, el hecho de las vacaciones extendidas, el posible aumento de la guinad, lo que ya no se discutió para este año, pero sí se discutió ya para el siguiente. Todos esos factores vienen a beneficiar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. ¿Qué nos corresponde a nosotros como empresarios? Entonces, estar observadores, atentos y ser creativos a la hora que se venga el pago de cumplimiento de nuestros compromisos de impuestos, pues ser creativos a la hora de aumentar nuestros precios porque realmente, ¿sabéis? Sí o sí va a haber un aumento gradual de precios porque hay que salir adelante también con nuestras empresas, ¿no? Echarles ganas, invitarlos y acercarse a Coparme donde estamos trabajando junto con otras cámaras en estrategias que yo creo que próximamente vamos a difundir a materia de cursos o a materia de conferencias de cómo hacer frente a esta problemática que tenemos con el tema laboral, la rotación, cómo retener personal, cómo ser creativos para generar incentivos que permitan a nuestros colaboradores pues tener ese poder adquisitivo que necesitan para salir adelante porque tú sabes que aquí es como es Vallarta de encarecido todo. Y precisamente en el caso de Puerto Vallarta que nos pudieras comentar ¿cuál sería todavía como el talón de Aquiles el tema que más se debe de impulsar? Pues debemos impulsar pues al empleo, ¿no? Al empleo formal precisamente porque ahí está nuestro talón de Aquiles aún seguimos con bastantes puestos disponibles poco a poco vamos reportando la ocupación de los mismos y pues más que nada el llamado al empresario hay que voltear hay que voltear a ver y tener pláticas con bachilleratos como con Ales, Citec voltear a ver a la universidad para implementar sistemas donde podamos atraer talento en base a las necesidades reales de cada uno de los negocios, ¿no? Yo creo que ahí podría ser un buen factor Pues yo te agradezco mucho Francisco por platicar el día de hoy con nosotros en torno a este tema espero pronto volver a contactarte y por lo pronto te deseamos que tengas un excelente inicio de semana Igualmente, bendiciones para todos Gracias por ver el video